Hola a todos. Toma nota. El próximo 25 de octubre tu facultad celebra su 50 aniversario y queremos invitarte a celebrarlo con nosotros. Apúntate y recordarás algunos de los mejores momentos de tu vida. Los primeros años de la facultad, aquellas clases magistrales, disfrutarás del reencuentro con antiguos compañeros y revivirás momentos que casi tenías olvidados. Síguenos en Twitter y Facebook y entérate de todas las actividades de ese día. No te lo pierdas, valdrá la pena. Apúntate a través de la web del 50 aniversario. ¡Te esperamos!